Mal quitao pa' ti, mal quitao pa' mi, mal quitao pa' mi, mal quitao pa' mi Tengo tú, sabes que tengo lo que tú quieres, sigo creciendo, creciendo yo Y eso a ti es lo que te duele Tengo tú, sabes que tengo lo que tú quieres, sigo creciendo, creciendo yo Y eso a ti es lo que te duele Tengo tú, sabes que tengo lo que tú quieres, sigo creciendo, creciendo yo Y eso a ti es lo que te duele Lo que tengo tú, lo que he tenido, lo he ganado con esfuerzo Con el sudor de mi frente y tu trabajo intenso Y en mi día no iré, mucho menos yo he hecho mal La de diez, siempre he sido un guerrero Tengo tú, sabes que tengo lo que tú quieres, sigo creciendo, creciendo yo Y eso a ti es lo que te duele Tengo tú, sabes que tengo lo que tú quieres, sigo creciendo, creciendo yo Y eso a ti es lo que te duele Estuvo el silencio y ahora de nuevo comienzo Con esa sinceridad, aunque te soles, confieso Que esperé el momento en Chicago y hoy se me va a por fin En poder yo demostrarle, quien tiene el poder del swing Lo que dudas maudita, de la confianza no aboce Porque tú lo sabes bien, que lo mal quitado no lo sé Lo que dudas maudita, de la confianza no aboce Porque tú lo sabes bien Que lo mal quitado no lo sé Lo que dudas maudita, de la confianza no aboce Dime que es el swing No traigo yo Dime que es el swing Que pone a bailar, que pone a gozar la gente Escúchalo bien Dime que es el swing Que es el swing Que es tu historia, pone a gozar la gente Dime que es el swing Escúchalo bien Dime que es el swing Dime que es el swing Dime que es el swing No traigo yo Dime que es el swing Cuando принцип Que es tu Dime No es el swing Y la vida es de donde tú estás, para ti Y la vida es de donde tú estás Juancito Juanfí Tú me lo quitaste, me lo robaste Y sigo creciendo, y sigo creciendo Tú me lo quitaste, me lo robaste Y sigo creciendo, y sigo creciendo Lo que sube, sube Lo que sube, sube Tiene que bajar Tiene que bajar lo que sube, sube Lo que sube, sube Tiene que bajar lo que sube, sube Lo que sube, sube Tiene que bajar lo que sube, sube ¡Gracias! ¡Gracias!